Un partido como nos esperábamos, porque el Córdoba es un equipo que no te deja jugar, que no te deja hacer tu fútbol y creo que así se dio, sobre todo en la primera parte ellos estuvieron un poquito más entonados y en la segunda creo que, sobre todo a partir de la expulsión, se vio una mejor versión nuestra, pero la verdad que sí, el míster ya comentó el otro día que había sido un partido bronco y que posiblemente el que más nos había costado entrar al mismo. Pero bueno, yo pienso que queda una jornada para irnos y la afición tiene que saber que esto va a ser igual de complicado que el año pasado, que se va a sufrir hasta el final para intentar conseguir el objetivo, pero ojalá que se repita lo mismo y podamos cambiar esta semana en Girona y a partir del año que viene la imagen que se está dando. La verdad que fue un partido que no estuvimos cómodos en ningún momento, el Córdoba juega con mucha intensidad, es un equipo que presiona bien y se vio en el campo, aparte luego tiene un buen criterio con el balón y yo creo que la primera parte nos costó un poco entrar en el partido. En la segunda, pues pienso que sobre todo con la entrada de Adrián y a partir de la expulsión de ellos, pues se vio una mejor versión, pero bueno, ya pasando página, hablando del Girona que es lo que nos importa esta semana y ojalá que podamos conseguir los tres puntos y irnos con buen sabor de boca a las vacaciones. Bueno, dramático, yo pienso que a estas alturas todavía no, pero sí muy importante y así con esa mentalidad lo vamos a afrontar, quedaría todavía, creo que son 24 partidos, pero tenemos un déficit de puntos bastante grande, que lo que tenemos que hacer es ir sumando, porque no hay que mirar al quinto o al sexto que hay que marca la salvación, sino al final van a ser como todos los años, 49, 50, 51 puntos y eso es lo que nos marcamos nosotros, ir partido a partido y eso, pues si podemos nosotros dejar a un rival un poco más tocado y no ser nosotros, mucho mejor, pero en el caso de que no se va a dar, pero si por mala suerte o por desgracia se diera una derrota, pues nos tardaría un poquito los planes, pero todavía quedaría mucha liga para resolverlo. Creo que el Girona es un equipo muy intenso que va a salir con el cuchillo entre los dientes y al final va a ser igual de complicado. Si fueran terceros, como yendo en esta forma, yo creo que van a salir igual de motivados y nosotros tenemos que saber lo que nos vamos a encontrar allí y trabajar y ir con nuestras armas, porque creo que puede ser un partido que podemos sacar adelante. Bueno, pues una lesión y cuando es de larga duración como se ha convertido la mía, siempre es duro y difícil y más cuando la marcha del equipo no es buena. Estar desde dentro ya se sufre cuando el equipo no va bien, pues imagínate de fuera todavía aún más. Y después de casi tres meses puede volver a entrar a una convocatoria. Contento por ello, pero con muchas ganas de ayudar y de participar, pero el equipo defensivamente ahora mismo anda muy bien. Solo falta tener la suerte de meter algún gol y bueno, pues cuando el míster lo requiera yo cada día me encuentro mejor. Estoy físicamente ya totalmente recuperado y cuando el míster lo creo oportuno, pues intentar ayudar al equipo.